¡Viva, viva, viva, viva! ¡Arriba, viva, viva! Cruzando ríos con el espejo de mi cuerpo, en el de los recuerdos nos quedó hoy. Cruzando ríos con el espejo de mi cuerpo, en el de los recuerdos nos quedó hoy. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay manos que tú has juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay manos que tú has juntos para siempre. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva, viva! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡En el sol de morir! ¡En la CINC-P! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están esas banderas en alto? ¡Arriba esas banderas! ¡Alá vuelve, hermanos! ¡Allá! La música de Araui Evo, Evo Evo, Evo Que se escuche, que se escuche Evo Evo, Evo Arriba estas banderas hermanos Arriba Lo más arriba que se pueda Poncho Blanco Poncho Blanco Gobernador Poncho Blanco Gobernador Poncho Blanco Gobernador ¡Poncho Blanco! ¡Poncho Blanco! ¡Gracias! 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 ¡Está con nosotros! ¡Vamos a dar inicio, hermanos! ¡Gritamos! ¡Evo! 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 Está listo la pista en controles, hermanos, por favor, del himno a Bolivia. ¡Iniciamos, hermanos! ¡Nos quitamos las borras! ¡Nos ponemos de pie! ¡Porque vamos a dar inicio entonando el himno al Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Iniciamos entonces! ¡Está libre, está libre, es el suelo! ¡Gracias, yo, su ser y condición! ¡Al estuendo marcial que hay en fuera! ¡Al clamor de la guerra a otros! ¡Siguen hoy y con las armonias! ¡Nos quitamos de paz y amor! ¡Siguen hoy y con las armonias! ¡Gracias, yo, su ser y condición! ¡Está libre, está libre, está libre! ¡Nos televideos, estamos juntos ¡Gracias, yo, su ser y condición! ¡Hermanos y hermanas! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Potosí! ¡Que viva Uyuni! ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Vamos a ceder la palabra a nuestro actual gobernador, el hermano Herólico Nizaya! ¡Arriba esas banderas y fuerte aplauso, hermano! ¡Bienvenido! Gracias, hermano Presidente de la Dirección Nacional y ex-Presidente del Estado Plurinacional, hermano Evo Morales. Gracias, hermano Poncho Blanco, gobernador del Departamento, hermano Esevio López, alcalde de Uyuni y estimados hermanos candidatas, candidatos, concejales, asambleístas, departamentales y municipales y autoridades asambleístas nacionales y organizaciones sociales de la región del sudeste de Potosí y de Uyuni. En principio, tengan ustedes muy buenas tardes. Primero que nada, hermano Evo, la región del sudeste de Potosí, el departamento de Potosí, te damos la cordial bienvenida a nuestra tierra, hija predilecta de Bolivia. Nuevamente, contentos, satisfechos, que nuestro hermano Evo esté a nuestro lado y sumándose junto a su pueblo con un compañero militante y compañero de las elecciones subnacionales en lo cual hoy está presente aquí junto a su pueblo. hermanas, hermanos, no quiero ser extensivo, como gobernador del departamento de Potosí, a nombre del departamento, queremos dar un fuerte abrazo que hoy junta a sus candidatos del instrumento político y el autor del proceso de cambio y de la revolución democrática y cultural aquí en este hermano nuevamente se hace presente, hermanos, hermanas. Para ello, hermanos, el 7 de marzo, junto a nuestro hermano Poncho Blanco y hermano Eusebio López, candidato a alcalde, debemos garantizar nuevamente este proceso de cambio, hermanos, hermanos, hermanas. ¡Eusebio! 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 Gracias, estimados, hermanos, hermanos, ahí debemos decir que adviva nuestro hermano Eduardo Morales, que adviva nuestro candidato alcalde, gobernador, que adviva el proceso de cambio. gracias está con nosotros también la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí nuestros hermanos guardatojos nuestros hermanos joyalunas donde está nuestro hermano Oscar ahí está hermanos está presente también la cooperativa minera Huayna Porco RL fuerte aplauso para nuestros joyanchos el ejército de guardatojos defensores de la democracia en Bolivia a continuación vamos a escuchar a nuestro futuro alcalde del municipio de Uyuni ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! Gracias primeramente un saludo devolucionario gracias por visitarnos hermano Evo esto es tu pueblo esto es tu gente hermano de igual manera hermano Poncho Blanco gobernador del departamento de Potosí, bienvenido, esto es tu casa, hermanos que acompañan, hermano gobernador, Calizaya, nuestros hermanos candidatos que están presentes, también saludar a todas nuestras organizaciones sociales que están presentes, multitud, no quiero mencionar porque seguramente me puedo olvidar de alguien, hermanos. Primeramente, un agradecimiento grande a nuestro hermano Evo Morales Aima por haber hecho grandes proyectos en nuestra región, como es el aeropuerto, el asfaltado Uyuni-Oruro, asfaltado Uyuni-Tupisa, asfalto de camino Uyuni-Potosí. Tantas obras que ha hecho por nuestra región nuestro hermano Evo Morales, la planta fotovoltaico, proyectos geotérmicos en Laguna de Colorado, planta industrial del cloruro de potasio, carbonato de litio y demás proyectos grandes. Y esto solamente ha sido gracias, gracias a este instrumento político, gracias al proceso de cambio y sobre todo la decisión de un líder, de un hombre capaz de sacar adelante a nuestro país. Ustedes recordarán, un primero de mayo del año dos mil seis, nuestro hermano Evo Morales ha dicho, los hidrocarburos son para los bolivianos, hermanos. Esa es el gran, la gran decisión que ha tomado nuestro Evo Morales, nuestro líder innato. Gracias a eso, hermanos, hemos salido de esta pobreza extrema que vivíamos Bolivia. La pobreza extrema se ha reducido a la mitad de 60% al 30%. Gracias a la nacionalización de nuestros hidrocarburos, la nacionalización de nuestras empresas públicas que estaban en manos de las transnacionales. Seguidamente, hermanos y hermanas, estoy yendo de candidato al municipio, hermanos, a trabajar por mi pueblo. Sabemos, hermanos, sabemos, hermanos, la problemática grande de nuestro municipio, como es servicio de alcantarillado, una terminal moderna para Uyuni, la construcción del mercado central que está pendiente, ahora lo vamos a concluir y lo vamos a cumplir en estos tres, cuatro, cinco años, hermanos y hermanas. De igual manera, hermanos, nuestro plan de gobierno es para llegar a todo nuestro municipio. No estamos descuidando de lo que es la salud, lo que es la educación, tampoco lo que es el turismo. Y que en Uyuni, en esta región, mueve la economía, el 70% hermanos y hermanas. Por tanto, decididos, el compromiso firme de trabajar junto a mi pueblo, compromiso firme de que no les vaya a deudar, hermanos. De igual manera, hermanos, hay que garantizar este proceso de cambio. Trabajaremos de mano con nuestro presidente Lucho Arce, con nuestro vicepresidente Chocquebanca, hermanos, ellos saben la problemática de Uyuni. Por tanto, trabajaremos de mano y resolveremos los problemas de Uyuni de manera urgente, hermanos. No me voy a extender mucho, hermanos. No es la primera vez. Vamos a estar siempre trabajando de mano junto al pueblo, junto a nuestras organizaciones sociales, junto a nuestras juntas vecinales y junto a nuestras comunidades, hermanos y hermanas. Para terminar, ayúdenme a decir que viva nuestro compañero Evo Morales, que viva nuestro compañero futuro gobernador Johnny Mamani, que viva el instrumento político, que viva Uyuni, que viva Potosí, que viva Bolivia. Gracias, hermanos. de Uyuni, para con nuestro hermano Evo, 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 saludamos a todas las organizaciones sociales originarias, está presente la dirección política del Máxim PSP de Uyuni, la dirección política del Máxim PSP de Betanzos, Tupisa, desde la ciudad de Potosí también está, la dirección política Máxim PSP, hermanos y hermanas, antes de escuchar a nuestro hermano gobernador, Johnny Mamani, Poncho Blanco, vamos a escuchar esta canción que identifica, refleja la revolución democrática, cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, el andar, el caminar de nuestro hermano Evo, música, Arawi, levantamos la bandera en Andorra, arriba a las huijadas, compañeros, vamos por el triunfo nuevamente, siempre estamos adelante, vamos a triunfar. De los ciudadanos orientales, a las cumpras andinas, del mar de Dios al Pico Mayú, vamos juntos a Bolivia, y seremos muchos más. Los ciudadanos orientales, a las cumpras andinas, los guerrilleros naturales, a las cumpras pro 希望 que via era programidora que엔 exigida, de los ciudadanos actuales,oolakers, del stand y de los ciudadanos, donde creen que los subsidianos derechos únicos, verdaderos, el ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Sí! ¡Hermanos y hermanas! ¡Ha llegado el momento de escuchar a nuestro hermano Johnny Mamani ¡El Poncho Blanco! ¡Arriba esas banderas! Y gritamos ¡Poncho Blanco! ¡Poncho Blanco Te presence! ¡Buenas tardes! hermanos y hermanas de la región del sud-oeste de Potosí ¡Jayaya nuestro proceso de cambio! ¡Jayaya nuestro hermano Evo Morales Saima! ¡Jayaya Uyuni! Hermanos, yo quiero agradecerles infinitamente a quienes han podido organizar esta fiesta democrática sabemos que están los 11 municipios de la región del sud-oeste de Potosí hermanos de Taua gracias por acompañarnos siempre, es un privilegio representarles a través de esta vestimenta originaria nuestro poncho blanco hermanos de Yica, muchas gracias por acompañarnos siempre con Chacá, Tomabe San Pedro de Quemes San Agustín Porco, Ticatica Esmoruco San Pablo de Lípez Coroma a los comités de salud de educación compañeros, muchas gracias compañeros guardandojos nuestros hermanos juventudes juventudes, Tupisa por supuesto juventudes Atocha Vilazón muchas gracias hermanos por acompañarnos hermanos estamos muy cerca a las elecciones subnacionales del 7 de marzo pero compañeros también también tenemos que seguir fortaleciendo nuestras campañas en favor de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos yo no me canso en decirles hermanos que nuestro proceso no se trata de personas no se trata del poncho blanco no se trata del compañero Eusebio se trata de nosotros mismos es hermanos tenemos nosotros la obligación moral de dejar un futuro garantizado una economía desarrollada para aquellas generaciones que vienen por atrás compañeros créanme de que la región del sudoeste del Potosí va a ser el brazo económico no solamente de nuestro departamento sino que del Estado Plurinacional de Bolivia hermanos nosotros al igual que la agenda hacia el Bicentenario tenemos una agenda de gestión de cinco años hacia nuestro departamento de Potosí de Potosí de Potosí